Muy bienvenidos, queridos amigos, a este su espacio Reflexionemos Juntos. ¿Cómo estás, Carrión? Excelente, muy bien, con gozo y alegría de estar nuevamente contigo. Qué bueno, también me siento muy contento de acompañarte nuevamente en este espacio. Y hoy vamos a conversar sobre un tema bastante especial. Y quisiera que iniciemos nuevamente leyendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 4, donde la palabra de Dios nos dice, Cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Aquí vemos el tema que vamos a reflexionar en esta tarde, la gracia, la ley y la gracia de Dios. Y podríamos pensar, como punto de partida de nuestra conversación, ¿Qué relación existe entre la ley y la gracia? Bueno, la gracia de Dios nos perdona por haber violado su ley. Y no solamente nos perdona, la gracia de Dios nos permite obedecerla, obedecer su ley. Pero la gracia no precede a la ley, sino la ley precede a la gracia. ¿Qué opinas sobre esto? Eso es correcto. Dios es creador supremo. Cuando él piensa, las cosas se crean. Así es Dios, es Dios. Por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra, se crean las cosas. Y cuando él crea cosas buenas, lo opuesto también se crea. O sea, Dios crea, como dice Iglesia a usted, Dios crea el bien y el mal. Todo lo que existe fue creado por Dios. Por ende, para mantener la armonía, tiene que haber reglas. Y él crea esas reglas. Cualquier violación a esa armonía es lo que se considera como pecado. Y es una violación a Dios. Es una violación a Dios. Violación a esa armonía. Y lo mismo, y eso lo heredan los seres humanos. Cuando son creados, también heredan ese concepto. Porque son creados, son seres morales y tienen una ley que seguir, que es una ley moral. Ahora bien, en aquel entonces, en los pueblos mesopotámicos, había muchísimos dioses y cada uno de esos dioses también tenían sus otras leyes. Pero existía una relación hombre-Dios diferente a la que Dios quería tener con el pueblo. Así es, así es. Para ellos, la relación hombre-Dios estaba basada en el concepto de yo te castigo si no... Haces esto. Si no haces esto. Y si haces eso, entonces yo te bendigo. Y existía mucho ese temor que se les educaba a los niños desde una temprana edad. Y ahí nace esa necesidad de Dios tratar de llevar a su pueblo a entender de que Él no es un Dios de castigo. No es un Dios que se rige por ese concepto. Más bien, es el amor al ser humano lo que prima. Y eso lo refleja en su ley. La ley de Dios no es nada más que el reflejo de ese amor que Dios tiene para el hombre para que mantenga esa armonía en todo lo que existe a su alrededor. Así es. Y mencionaste algo interesante, Carrión. En esos antiguos pueblos mesopotámicos el patrón era yo hago para que mi deidad a la cual sirvo entonces pueda bendecirme y no esté a irada contra mí. Absolutamente. Sin embargo, la relación que Dios deseaba tener con su pueblo, el pueblo de Israel, no era esa. Porque a Dios no le interesa una obediencia por el temor, sino por el amor. Y ahí entra el tema de la gracia de Dios. Yo obedezco la ley de Dios, sus mandamientos por lo que Él ha hecho por mí. Y eso es gracia. La gracia de Dios que yo he aceptado por la fe en Cristo Jesús es la salvación. Sí, y eso se ve en los actos que Él hace. Cruzan al Mar Rojo, les da el maná, les da el agua. Gracias. Y eso es gracia, eso es gracia. Y lo dice Él mismo en Deuteronomio 28 lo dice exactamente así. Nada de lo que estoy haciendo es porque ustedes lo merecen. Lo estoy haciendo únicamente porque es una promesa que yo hice. Esa promesa es la gracia. O sea, esa promesa está derivada del amor. Esa promesa nace de ese cariño, ese aprecio que Él tiene por ese pueblo. Entonces, podríamos decir que la gracia es un mérito inmerecido, es un regalo de Dios hacia el ser humano. Mientras que la ley de Dios es una expresión de su carácter justo y santo. La santa ley de Dios revela al ser humano su condición y es que todos somos pecadores porque todos hemos faltado a esa ley. El recién nacido que no conoce nada con ese con esa con esa con esa esa alma que no que no que no sabe de nada que recién está abriendo los ojos ya está pecando. y David lo dice en pecado me consiguió mi madre en pecado fui formado de manera que desde el vientre todo ser humano llega a este mundo con una condición y esa condición es el pecado. Esa condición es el pecado. ahora es importante mencionar que hay un tema muy 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 particular en el pueblo israelita y era el progreso era el bienestar porque acordémonos que los israelitas cuando salen salen de no tener nada a querer tener todo y si estoy conociendo a mi Dios para yo aceptarlo aún más ese Dios me tiene que bendecir la bendición no era simplemente dame de comer la bendición no era simplemente dame de beber la bendición no era simplemente cuídame oye y la prosperidad y eso es importante y Dios no se olvida de eso Dios les dice ustedes tienen que obedecer y si ustedes me obedecen yo los voy a prosperar y sucede lo mismo ahora vivimos en sociedades que rigen que se rigen por ese patrón todos buscamos prosperidad todos buscamos comodidad algo mejor algo mejor todos buscamos superación y Dios no es ajeno a eso el amor de Dios va ahí toca ese punto y te dice a ti me dice a mí igual como se lo dice a los israelitas obedezcan mantengan ese orden le podemos llamar un orden un orden cósmico si queremos ser sofisticados en nuestro hablar mantengan ese orden cósmico yo me voy a encargar de prosperarlo entonces volviendo al tema de la ley de Dios como una expresión de su carácter justo santo podemos decir que conocer la ley de Dios es conocer a Dios es tener un conocimiento de al Dios al cual sirvo del cual sirvieron mis ancestros en el caso del pueblo de Israel que sirvieron Jacob que sirvió Abraham y también vemos que Dios es fiel a su pacto Dios es fiel a sus promesas porque si pensamos que hizo el pueblo de Israel para obtener la libertad de la esclavitud no hizo nada y eso es una una muestra un ejemplo de lo que es la gracia de Dios queridos amigos la gracia de Dios es ese regalo que no merecemos y que hace en mi vida que hace en tu vida lo que es imposible para nosotros hacer vamos a suponer yo aprendo lo que es la ley y decido por voluntad propia guardar la ley cambia mi situación no sigo siendo pecador no interesa cuan cuan fiel sea a mi ley no va a cambiar mi situación mi estado de pecador no cambia lo único que puede cambiar mi estado de pecador es la muerte de Jesús amén y ahí entra la gracia la gracia es ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del calvario por amor a ti y a mi y a nuestros amigos absolutamente y ese sacrificio es lo que acepto por fe por fe en Cristo Jesús exactamente sabes Carrión me llega a la mente algo interesante porque este tema es me apasiona hay una relación entre el conocimiento y el amor mientras yo más conozco a Dios más yo deseo agradarlo por ejemplo si hay una pareja de amigos que inician una amistad y se agradan se gustan y inician una relación y se están conociendo y en esa dinámica de conocerse conocer los gustos de la otra persona a esa persona conocer mis gustos mis planes yo estoy enfocado en conocerse a esa persona que le gusta si le gustan las flores si no le gusta porque yo deseo agradarla porque porque la amo la misma forma está con el pueblo de Israel mientras yo más conozco a Dios entonces más yo estaré deseoso de agradarlo a él y aquí vemos una relación entre el amor y el conocimiento mientras yo más te conozco conozco tus gustos conozco tus deseos tus planes hacia mi vida más entonces yo te he de agradar como persona y esto es lo que vemos en la ley de Dios Dios le muestra a través de su ley al pueblo quién es él para que ellos puedan obedecerlo y puedan agradarlo a él porque el amor sin conocimiento no pueden funcionar tienen que los dos están unidos el fundamento de la ley es el amor sin amor no hay ley la primera parte es ama a Dios y la segunda parte ama a tu glógino eso es la ley entonces si yo mantengo acepto ese 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 elemento básico que se rige por el amor entonces yo poco a poco voy a acercarme a Dios y Dios va a llenar mi corazón y cuando ese corazón esté lleno de Dios entonces yo voy a reflejar ese amor con los demás es así de simple perfecto que podríamos decir del tema de la gracia en el libro de Deuteronomio hemos visto varios aspectos número uno la ley es eterna inició en el cielo con los ángeles correcto seres morales desde ahí inicia la ley por eso la ley precede a la gracia hemos visto lo que sucedía en las antiguas civilizaciones en el antiguo testamento que adoraban a sus deidades paganas para aplacar su ira sin embargo la relación que Dios deseaba tener con su pueblo y desea tener con nosotros hoy está basada en el amor en el amor únicamente en el amor en el temor que podemos decir entonces a manera de ir concluyendo nuestro espacio acerca de la gracia de Dios mira Pablo en Galatas 2 5 lo resume dice o os habéis olvidado que eras que erais muertos al pecado literalmente o sea el ser humano es muerte estamos muertos como dice como dice el dicho crónicas de una muerte anunciada estamos estamos muertos y solamente lo que cambia eso es la muerte de Cristo solamente eso es lo que cambia esa condición bien podemos también añadir que la gracia de Dios es la causa de nuestra obediencia a él yo obedezco a Dios como un resultado de lo que Dios ya ha hecho en mi vida de lo que está haciendo en el presente y de lo que promete que hará en el futuro es una obediencia que nace del corazón así que queremos invitar a nuestros amigos a que durante toda esta semana podamos vivir bajo la gracia de Dios y obedecerle como resultado de lo que Dios ha hecho está haciendo y promete que hará en tu vida excelente que hará en tu vida